Saludos y mucho rock and roll para todos Quienes ganar una entrada totalmente gratis Para el evento tributo a Elvis Presley este domingo 16 de agosto Para que quedes automáticamente inscrito al sorteo Tienes que darle like a la pagina de Roger Blues y los del Oya A la pagina que sale aqui Roger Blues y los del Oya Tienes que darle like Y ademas tienes que compartir en tu muro en modo publico Solo dos publicaciones Una publicación tienes que compartir la pagina de Roger Blues y los del Oya Y en otra publicación aparte tienes que compartir el flyer El sorteo se llevará a cabo durante la transmisión en vivo este miércoles Este miércoles 12 de agosto a las 9 pm Donde vamos a pinchar discos de Elvis Presley Vamos a compartir música del rey Vamos a comentar anécdotas y detalles Y va a haber un conversatorio sobre el rey Este miércoles 12 de agosto a las 9 pm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!